Para formar este combo se usaron métodos raros Hoy trompeta su sochuela, se ruchó por contrabajo Las maracas con tachuela, cuiro de plomo pero quedaron martillo y clavo Luego la cosa cambió, pues el músico es un vago Y como era de esperarse, todo quedó eliminado Las maracas de tachuela, cuiro de plomo pero quedaron martillo y clavo Clavo el martillo, martillo y clavo Clavo el martillo, martillo y clavo Clavo el martillo, martillo y clavo Oye mi ritmo que bueno está Clavo el martillo, martillo y clavo Que mi martillo, martillo para gozar Clavo el martillo, martillo y clavo Oye mi ritmo y ya tú verás Clavo el martillo, martillo y clavo Oye te digo vamos a gozar Clavo el martillo, martillo y clavo Sencillo es sin igual A gozar Clavo el martillo Clavo el martillo, martillo y clavo Construyendo Proyecto Construyendo Con los elementos te digo voy a gozar Y el concepto luego vendrá Construyendo Proyecto Construyendo Ven, 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 te digo a todo dar Construyendo 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 Ahora verás como te lo canto yo Pa' que lo goces conmigo Oye mi son Construyendo Proyecto Construyendo Construyendo Caballero te digo que bote la bola Caballero te digo que bote la bola Porque lo bozo te digo óyeme ahora Construyendo Construyendo Proyecto Construyendo Proyecto Oye Pero esto sí que está rico de verdad Salsa piquente presente Construyendo Proyecto Proyecto para gozar Construyendo Proyecto Pero qué rico, qué rico Construyendo A todo dar Construyendo Proyecto Construyendo Proyecto Construyendo Proyecto Y ahora con Golbea vamos a rumbear Construyendo Proyecto A la de mis socios miradera Proyecto Proyecto quiero es Proyecto Todo Proyecto Proyecto Cordo Proyecto 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 Construyendo Construyendo, 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 mire que va Construyendo Oye mira mi son tiene sabor de verdad Construyendo Pero que rico, sencillo, te digo que va Construyendo Oye mira como estoy gozando ahora cantando pa' acá Construyendo Flavo y martillo te digo para completar